No me voy a acercar, no me voy a exponer hasta que ahí esté. Bueno, bueno, ¿qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, lo intentamos. ¿Verdad que te engañé? Pero es que mira estos ataques, por favor, o sea, si ya de por sí la batalla con Arturia es difícil Tiene un estilo para pelear, y los esquives son tan satisfactorios No, caí bien ¿O no? No No Iba, iba, iba re bien, weón Iba re bien, pero tiene que sacarse ese ataque, cuidado que gira, esa hueá pega demasiado No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, después de mucho rato goleando, lo máximo que logré con la forma en la que yo lo estaba haciendo fue quitarle la mitad de la vida Y ya después no le hacía nada, así que me puse a ver videos a ver qué técnicas se podía usar, ver qué estaba haciendo mal Y primero que nada me falta un objeto bastante importante para las segundas bases Y lo otro es que también estaba peleando mal la batalla Así que nada, vamos a conseguir un objeto que está por aquí creo Y que con este vamos a rechazar las magias que nos pueda tirar manos en la segunda fase Que es el colgante de plata, así que lo otro que tenemos que hacer es hablar con Albina Nos vamos a unir a este pacto, cuando matamos a este tipo, rápido, rápido Ahora sí, cuando matamos a este tipo se nos van a activar todos los otros y nos van a querer matar Bueno, aquí solo se activó este porque tenemos el anillo de aníbala y el resto no, no, no Pero ahora nosotros tenemos el maravilloso anillo de madera Entonces ya no roleamos tan lento como antes Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia con cómo estábamos luchando nosotros antes? Es que vamos a esperar ataques muy, muy, muy específicos Intentar esquivar evidentemente Pero vamos a esperar ataques muy específicos Por ejemplo, ese Ese fue un doble golpe Aquí podemos pegar otro Entonces vamos a hacer eso todo, 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 todo el rato Esperar a que el tipo use los ataques De, como, de los que son desde más lejos Mierda Y así le vamos a ir bajando la vida muy de a poquito Pero más seguro Se vienen hartos tries, otra vez Oof! Oof 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 Ni 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Muérete tú, carajo! ¡No te quiero ver! ¡Bien! ¡Acabé al fin! ¡Con manos, carajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo feliz que estoy, la puta madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Huea más linda, concha tu madre! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! No tienen puta idea, de verdad. ¿Sus 6 horas? ¿Lo habré intentado? Dejémoslo ahí. Juan, literalmente el responsable de que haya quitado el puto contador de muertes porque borré un montón de videos porque eran, weón, horas de muertes. ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Se acabó! ¡Esta puta mierda! ¡Ahora vamos a ir contra el dragón! ¡Al tiro! Juan, dije, no, voy a hacer este el jefe y voy a descansar la mierda. Voy a ir contra el dragón al tiro. Que sí, 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 sí. Que vamos a pelear contra el dragón. ¡Pum! Cinemática. ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Guau! ¡Y ahora me mata! ¡Qué paja! ¡Ay, carajo! ¡Nooo, pero... ¡Ay, qué mal! Gracias por ver el video. 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 Yo por ahora lo voy dejando por aquí. Ya fue suficiente. Mucho sufrimiento. Así que eso, nos vemos en el próximo capítulo que va a ser el último de esta saga de Dark Souls a nivel 1. Chau, chau. Pachatumare. Espero que win no me cueste nada. De verdad, necesito pasar esa hueá rápido y terminar ya esta mierda. Qué manera de sufrir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.